Así que yo creo que nosotros vamos a tener que insistir mucho con esto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el kirchnerismo tiene muy pocas chances. Jorge Macri, el candidato a jefe de gobierno porteño, precandidato, perdón, dijo que era un tema que les preocupaba, que cambiaba todos los cálculos. ¿Cómo lo analiza usted desde el territorio bonaerense? Sí. Exactamente igual, Claudio. Coincido. No da lo mismo votar que no votar. Digamos, cualquiera sea la decisión de una persona, es mejor que sea su decisión y no la decisión de otros. Así que yo creo que nosotros vamos a tener que insistir mucho con esto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el kirchnerismo tiene muy pocas chances, aunque nunca hay que, digamos, quitarle todas las chances al adversario. Eso es lo peor que puede hacer una fuerza política. Lo acaban de demostrar las elecciones de España de ayer, ¿no? Así que me parece que, aunque nosotros veamos que el kirchnerismo tiene pocas chances a nivel nacional, sabemos que van a ser muy competitivos en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires la elección se define en octubre sin balotar. Exacto. Y las terceras fuerzas le van a restar votos al cambio, ¿no? Definitivamente es así. Las terceras fuerzas van a ayudar al kirchnerismo y a Kicillof a quedarse en el total. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar y también es importante que el candidato que surja de agosto sea el más competitivo de Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.